Bueno, señores, tengo una noticia terrible sobre tu futuro en cuanto a pensión, en cuanto a tu futuro. Tú que crees que eres empleado, que te has manejado bien, que estás cotizando, que tus 360 cotizaciones. Debo decirte que del 2003-2004 al 2019, las cotizaciones han caído de cuando era un 50 y pico de por ciento del mundo laboral. Ahora mismo es un 30 y pico de por ciento que están cotizando. Eso es lo que quiere decir que el millón y pico de empleo que dijo Danilo que había es mentira. Porque ha crecido la población, debió mantenerse con el millón y pico dos millones, debió mantenerse las mismas cotizaciones. Lo que quiere decir que ha crecido el empleo informal, no los empleos estables y para colmo, no todo en los empleos estables. Parece que están cotizando correctamente, porque realmente si yo empiezo a colocar y te estoy pagando por comisión y después no comisiona, no pongo. Son muchos los trucos que están pasando ahora mismo, por los cuales ha caído todo eso, que la única respuesta hay. O sea, estamos hablando que es porcentualmente la caída. Estamos hablando que casi la mitad de las personas que cotizaban porcentualmente en el mundo laboral ahora mismo están cotizando un poco más del 50 por ciento. Estamos hablando de que el desempleo está reflejado ahí. Está reflejado ahí la informalidad de los trabajos. Está reflejado ahí en la poca calidad de vida, en empleos estables que te permitan a ti invertir en tu futuro. Eso es lo que ha hecho este gobierno. Entonces, cuando tú tienes eso, te voy a los puntos que había mencionado hace como 6, 7 meses y hace un año y pico que estoy tratando este tema. Resulta que los fondos de pensiones se calculaba que si tú ganabas 10 mil pesos, tú ibas a recibir 2,700, 2,800. Si eso tú ganabas en tu último sueldo. Según un estudio del foro de la ONG de Juan Pablo Duarte, dijeron claramente, dijeron claramente que se calcula que va a ser un 22 por ciento. Es decir, que alrededor de los cálculos de otros estudios que se hicieron hace de 6 meses a un año, que iban a ser 27, 28 por ciento, ya ha bajado a 21. Tú has perdido, tú has perdido un 10 a un 20 por ciento de lo que hay ahora de beneficio solamente en un año. Estamos hablando de que en el cálculo que se hace en esa institución, dicen que de 17 mil pesos el empleo, el sueldo mínimo, tú vas a recibir 4 mil, 4 mil pesos. Cuando tú te pones a calcular, si a ti no te da para la canasta básica con 17 mil pesos, ¿cómo te va a dar para 4 mil pesos? Te pongo un ejemplo más claro todavía. Nosotros en ese índice estamos ahora mismo recibiendo, si caemos ahí, estaríamos recibiendo la tasa más baja de retorno de nuestro trabajo en Latinoamérica y el Caribe. Ese desarrollo que te están hablando no se refleja en la calidad de vida de los dominicanos, así como el estudio que salió de que 9 de cada 10 empresas que se están creando quiebran en República Dominicana. Lo que te ha demostrado a ti en la calidad de vida y en números y en expectativa de que el gobierno ha quebrado el país. Y estamos hablando de que en el fondo de pensiones más de 600 y pico de mil millones de pesos, más o menos 65 por ciento del presupuesto que va, que de ese dinero se colocó directamente al Estado 70 y pico por ciento. Y quedamos en un 95 por ciento a través de los puestos de bolsa de las inversiones y todo esto. Ha quedado en un 95 por ciento colocado en el Estado, porque el Estado, mientras pida préstamo, da mejores comisiones a la AFP. Y si tú te fijas, la AFP están ahora mismo ganando algunas hasta 65 por ciento de retorno, mientras que tú recibes un 10 sin contar la inflación. Después ajustado a la inflación, ellos ganan un 30 y pico por ciento y tú un 3 por ciento. Entiende lo que te digo. Ellos pueden caer en un 20 y pico por ciento porque hay un par de AFP que no están siendo muy rentables. Pero la más grande sí. Es decir que por lo menos seis veces más de lo que tú ganas con el dinero que tú colocas mensualmente para tu para tu pensión. Ellos se llevan seis veces más. Entonces son solo los intermediadores, pero por qué ganan? Por lo que te acabo de decir, los están colocando en bonos del Estado. Fuera mejor que hubiera una política de inversión en cuanto a empresa dominicana y se invirtiera más en el mercado del desarrollo económico local, en el mercado de capitales y no colocarlo en bonos que pagan bien porque el gobierno se está endeudando galopantemente. Pero si el gobierno quiebra, aparte de la devaluación y la inflación, tú no vas a tener ni siquiera el valor que se haya perdido, el valor del peso que se haya perdido en la inflación y la devaluación. Lo vas a perder también porque el capital neto va a desaparecer porque ninguna AFP le va a cobrar al Estado. Es decir, que de 100 de mil pesos que tú colocas en la AFP, 950 le caen al gobierno y no se va a poder cobrar en su momento. Es decir, te van a dar 50 pesos de eso y con la devaluación y la inflación, eso va a ser centavos por los mil pesos que tú diste. Lo que pone en cuestión el sistema de el sistema de pensiones y pone en cuestión de quién quiere cotizar en el fondo de pensiones con esta situación. Esas son políticas que hay que ver cómo se hacen viables, porque nosotros tenemos que sanear el Estado en cuanto a la corrupción, pero también en cuanto a las prebendas y los beneficios galopantes que ofrecemos para tener liquidez a costa del futuro de los dominicanos también. Por eso hay países que caen en crisis, pero nosotros estamos haciendo cuando ni siquiera el grueso del 2022 ha caído para el fondo de pensiones para cotizarle de vuelta. Y estamos peor que en proyección que Haití y todos los países latinoamericanos y del Caribe en cuanto a beneficio, porque seamos claro algo. La canasta básica pasa los 20 y pico de mil pesos con 17 mil pesos que te den 4 mil pesos de tu último sueldo. Cuando tú has cotizado 360 veces, es decir, 360 veces, 360 veces, te lo repito para que tú entiendas que si tú cotizas mensualmente o bueno, quincenalmente son 150 y pico. Si tú agarras 160, perdón, perdón, 180. Si tú agarras, oye bien, si tú agarras y ese dinero que tú cotizas, por ejemplo, mil pesos, 500 pesos, quincenal son mil pesos mensuales y tú lo inviertes en algo, lo que sea, hasta para empezar a vender por Internet lo que tú quieras, te va a dar más retorno a que sean centavos en cuanto a las proyecciones del Estado. Y esa inseguridad, el empleado no tiene por qué cargarla. Y no solo eso, no tiene por qué tenerla. Si nosotros enfocamos realmente en que esos beneficios, ya sea por legislación, cambiando las leyes o simple y llanamente aplicando presión desde los puestos de bolsa, la superintendencia de valores, a los diferentes estamentos que están manejando ese capital para que haya más rentabilidad para los ciudadanos. Pero no solo eso, para que haya una seguridad de que ese dinero no se invierta solo, directa e indirectamente en papeles del Estado, lo cual está financiando al Estado casi 50 mil millones. Y en algunos casos, en algunos porcentualmente, 50 mil millones de pesos. Este año puede ser, puede ser que se financien más de 20, 30 mil millones de pesos solamente en la colocación de ese dinero tuyo que tú estás pagando. ¿Para qué? Para que no te quedes con nada y para que el Estado siga endeudándose por ambas partes. Te están quitando la calidad de vida en tu trabajo, en tu futuro, en tu seguridad, en tu educación y para colmo, hasta en lo que te sacan a ti obligatoriamente de lo que tú produces mensualmente fuera de los impuestos. Podríamos catalogar entonces que el fondo de pensiones, el retiro del plan de pensiones es simple y llanamente un impuesto más. Por eso trabaja con nosotros en Gobierno Limpio, apóyanos en Patreon y GoFundMe, porque nosotros vamos a hacer el cambio con presión social y con apoyo de todos ustedes para que nuestra voz se escuche y haya cambios reales y efectivos. Porque si no, en pocos años, cuando llegue el 2022, van a atrasar el fondo de pensiones, se va a alargar más tiempo o habrá una crisis, junto con la crisis que ya viene de los bonos, que no podremos sobrevivir. Y estaremos peor que Venezuela, porque nosotros no tenemos el petróleo de Venezuela. Gobierno Limpio.